Dios me los bendiga mis amados hermanos y hermanas en esta oportunidad queremos cantar algunos cánticos el Señor ha bendecido muchas vidas a través de estos cánticos en esta ocasión pues queremos cantarlo juntamente con ustedes este primer cántico que dice Maestro pasa por aquí en cierta oportunidad Jesús estaba pasando y había una mujer que sufría del flujo de sangre por 12 años dice la Biblia y esta mujer había escuchado que Jesús estaba pasando por allí esta mujer sin pensarlo dos veces dije tan solo tocar el borde del manto de Jesús seré sana esta mujer hizo lo posible para acercarse donde estaba Jesús y ciertamente tocó el borde de su manto Jesús dijo quien me ha tocado y los discípulos decían Maestro como preguntas quien te ha tocado si hay multitud de gente que te está apretando Jesús respondiendo dijo salió un poder de mi el Dios que servimos no ha cambiado Él sigue siendo de mi Dios así como sanaste aquella mujer tú sigue sanando vidas en esta hora Jesús Jesús y pasa por aquí y pasa por aquí y pasa por aquí quiero tocar el borde de tu manto Jesús y quiero tocar y quiero tocar el borde de tu manto quiero tocar Señor y quiero tocar el borde de tu manto Señor y todo y todo lo cambia y todo lo cambia y donde tu pasas todo lo transformas y todo lo transformas donde tu pasas Jesús todo lo cambia y donde tu pasas y todo lo cambia y donde tu pasas sí Señor y donde tu pasas y todo lo transformas y todo lo transformas donde tu pasas hay sanidades, hay milagros, hay prodigios Señor, donde tú pasas nada vuelve a ser igual Donde había problemas se solucionan los problemas Donde había enfermedades desaparecen las enfermedades Porque en tu nombre hay poder, porque en tu nombre hay poder Jesús Aleluya ¿Dónde tú pasas? ¿Dónde tú pasas? Y todo lo cambias Créelo, créelo, créelo Él está haciendo un milagro en tu vida Donde tú pasas Todo lo transformas Y todo lo transformas Créelo en el nombre de Jesús, todo cambia a tu favor Y donde tú pasas Yo lo creo Señor Y todo lo cambias Y donde tú pasas Todo lo transformas Señor Y todo lo transformas Si tú lo crees Él va haciendo su milagro en tu vida Él va haciendo y Él va obrando a tu favor A favor de tu familia A favor de tu casa A favor de tu matrimonio A favor de tus hijos Él está haciendo su obra Solamente créelo, créelo, créelo Y te digo algo mi hermano Si un día prometiste al Señor Servirle que pase lo que pase Sabes cuando Dios va a empezar a obrar en tu vida Cuando tú le eres fiel a Dios Cuando tú le eres fiel a Dios Este cántico dice un día prometido Porque un día Señor Te hemos prometido servirte Postrado ante tu altar Te hemos dicho Señor Te serviré Sin importar lo que pase Sin importar lo que venga Sin importar si vienen problemas a mi vida Te serviré hasta el día de mi muerte Eso fue tu promesa con el Señor Cumple esa promesa No te olvides de esas palabras Un día prometí Servirte hasta la muerte Que pase lo que pase Que pase lo que pase Y no te dejaré Y no te dejaré Y no Señor El camino no ha sido fácil Y tantas cosas por pasar 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 Aunque me cueste la vida Y no te dejaré Y no Señor Y no Señor Señor, y no Señor, y no lo haré, por lo tanto, recuerda donde has caído, por lo tanto, levántate y empieza a hacer las obras que hacías antes, levántate y recupera ese primer amor con que buscabas al Señor, tú que has dejado de orar, tú que has dejado de buscar al Señor como antes lo hacías, ¿qué es lo que pasó contigo? Porque ya no hay esa misma búsqueda para el Señor en tu vida, un día prometí, recuerda esa promesa que hiciste al Señor, se despirte hasta la muerte, que pase lo que pase, y no te dejaré, el camino no ha sido fácil, y tantas cosas por pasar, aunque me cueste la vida, y no te dejaré, y no Señor, y no Señor, y no lo haré, no importa lo que pases, no importa lo que venga a tu vida, recuerda esa promesa que le has hecho delante en el altar, yo no sé cuantos en esta hora pueden decirle Señor, me olvidé de esa promesa, perdóname, me olvidé de esa promesa, perdóname, pero hoy te pido que me restaures, que me levantes, tal vez por los problemas has dejado de buscarte a Dios, tal vez por las dificultades que te han tocado pasar, has dejado esa comunión, esa intimidad con el Señor, pero hoy vuelve, vuelve, porque el amor de Dios sigue siendo para siempre contigo, aunque tú le has sido fiel a Dios, infiel a Dios, Él permanece fiel contigo, cuantas veces, cuantas veces te has equivocado, pero más Dios ha sido fiel contigo, Él ha sido fiel, Él ha sido fiel, y cómo entender tu amor Señor, y cómo saber cuánto me amas, si tantas veces te fallece, tú sigues siendo fiel, cómo entender tu amor Señor, y cómo entender tu amor Señor, y cómo saber cuánto me amas, si tantas veces te fallece, tú sigues siendo fiel, tú sigues siendo fiel, enséñame a amarte Señor, así como tú me amas a mí, enséñame a amar, enséñame a perdonar, a amar como tú, a perdonar como tú, enséñame a perdonar, enséñame a perdonar, enséñame Señor, a amar como tú, a perdonar como tú, enséñame Señor, enséñame Señor, enséñame a amarte cada día más, enséñame Señor, a caminar contigo, enséñame a caminar con tu Espíritu Santo, enséñame a perdonar, porque a mí me cuesta perdonar, yo te pido Señor, que tú me enseñes a perdonar, así como tú me perdonaste a mí Señor, y nunca más te acordaste de mis pecados, enséñame a perdonar, enséñame a perdonar, a amar como tú, a perdonar como tú, si alguien desde ahora puede levantar sus manos y decirle Señor, enséñame, enséñame a amar, enséñame a perdonar, a amar como tú, a perdonar como tú, enséñame Señor, pídele a Dios que cada día te enseñe a amar, que cada día te enseñe a perdonar, muchas veces como persona nos cuesta, perdonar a alguien, cuando alguien te hiere te cuesta perdonar, siempre estamos acostumbrados, a decir esa persona me falló, me equivocó conmigo, o me dijo estas palabras, me hirieron esas palabras, siempre recordamos las cosas pasadas, pero en esta hora el Señor te dice, olvida las cosas pasadas, cierra ese capítulo en tu vida, empieza una nueva historia, y deja que Dios empiece a escribir una nueva historia en tu vida, deja que Dios sane esas heridas, deja que Dios cicatrice esas heridas que te han dejado con sus palabras, con sus acciones en diferentes maneras, te han herido, oye acércate al Señor, dile papá, yo quiero llorar en tus brazos, quiero refugiarme en tus brazos papá, porque a donde voy a ir Señor si no es a tu presencia, a quien voy a ir Señor si no es a ti, tú eres mi Padre, tú eres mi Dios, aquel Padre que me dijo en su palabra yo no te voy a dejar, no me voy a olvidar de ti, tú eres fiel a tu palabra Señor, y déjame llorar, y déjame llorar, en tus brazos mi Dios, vamos cántate, y déjame llorar, y déjame llorar, en tus brazos mi Dios, sólo tú me conoces Señor, y sólo tú, y sólo tú, y sabes lo que estoy pasando, y sólo tú, y sólo tú, sabes lo que estoy pasando, sabes lo que estoy pasando, a donde iré Señor en tu presencia, a donde iré, si no es a ti, a quien iré, si no es a ti, y sáname, y sáname, y sáname, y sáname, y sáname, y sáname, y sáname mi corazón, sáname Señor, sáname cada vida, y no sé por cuánto tiempo llevas un resentimiento en tu corazón, estás resentido con alguien, estás resentido aún con tus padres, con algún familiar, deja que el Señor sane tu corazón, deja que el Señor ministre tu vida, deja que el Espíritu Santo abrace tu vida, abrace tu corazón herido y sane, solamente tienes que decir el Espíritu Santo, ven aquí a mi corazón, y sáname, sáname este corazón herido, lastimado, angustiado, sáname Espíritu Santo, a donde iré, si no es a ti, si no es a ti, sáname, 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 sáname mi corazón, sáname, 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 sáname mi corazón, sáname mi corazón, Él sana tu corazón, restaura tu corazón, deja que el Espíritu Santo, te abrace, solamente dile gracias por tus abrazos, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias Jesús, y con este cántico, queremos terminar, ¿cuánto de nosotros nos ha tocado pasar un tiempo de soledad, un tiempo de angustia, un tiempo que aparentemente nadie se está allí, al lado de nosotros, cuando tú más necesitas seguramente te has sentido sola, cuando tú necesitabas un abrazo de un familiar, seguro que nadie se estuvo allí, déjame decirte que hay un padre que siempre se mantuvo a tu favor, hay un padre que siempre estaba a tu lado, aunque todos se han olvidado de ti, había un Dios que te decía, yo no me he olvidado de ti hija mía, yo no te he dejado pequeña mía, yo estuve siempre contigo, en mi soledad, en mi tristeza, cuando nadie me ve, cuando nadie me ve, Jesús, tú estás allí, en mi soledad, en mi tristeza, cuando nadie me ve, Jesús, tú estás allí, siempre has estado conmigo, Jesús, y para abrazarme, y para consolarme, y nunca me alcanza, y nada te puedo esconder, y nada te puedo esconder, y nada te puedo esconder,